Chicos, si en este video llegamos a 300 likes, hoy mismo les traigo una sensibilidad de otro pro player que ustedes pidan en la descripción, así es que compartan a full este video, revienten esos likes, si llegamos nos estaríamos viendo en unos momentos con otra sensibilidad que ustedes pidan, muy esperada, y bueno, sin nada más que decir, pasemos al video. Chicos, si ustedes quieren jugar así, y no de esta forma, es muy fácil chicos, de que aprendan a jugar como al principio les mostré, pues simplemente van y ponen en apoya a un creador, YoshiPlays, JohnYT, y aparte de que ya se los estaría agradeciendo de bastante, jugarían ahí así. Sin nada más que decir, ahora sí, pasemos con esta sensibilidad que muchos me estaban pidiendo, pasemos al video. Chicos, estamos viendo clips en pantalla del jugadorazo al que le tocó traer, bueno, al que me tocó traer, pues hoy su sensibilidad, y bueno, pues es Jacob chicos, muchos, muchos me la habían estado pidiendo, la verdad es que, pues estamos viendo sus clips, viendo que pues está con la skin ahí de la renegada, muy, pues así en plan muy otaku, muy tryhard, y este, y bueno, vemos ahí que tiene un aimbot, vean, vean, vean ahí como se los deletea, es que los deletea y les baja, vean ahí, o sea, que tiros mete tan más buenos, la verdad es que el modo de juego de Jacob me gusta bastante, y bueno, voy a decir lo primero, no juega Cloud chicos, pónganse esta sensibilidad, póngansela, todas las personas que no jueguen Cloud, vean nada más que nivel de juego tiene, me encanta su forma de cómo se mueve por el mapa, cómo hace todo, pues, como tan, como tan, lo hace ver todo como tan fácil, cuando en sí esas cosas, inténtalas hacer, y te da algo antes de que, pues, te salgan, cosas así como lo que hace con la granada de impulso, que la verdad es que me encanta como lo hace, y bueno, pues chicos, es esta sensibilidad de Jacob, que va a estar apareciendo en unos momentos en pantalla, pero bueno, no sin antes decirles, chicos, aún está, pues, pueden hacer todavía su video para el clan, o sea, no crean que terminaron los fichajes, pueden hacer todavía su video, pero bueno, al final de, pues, enseñarles esta sensibilidad, les diré más del clan, vamos a pasar a lo que vendría siendo la sensibilidad, ya está apareciendo en pantalla, toda su sensibilidad, más zona sin uso de Jacob, la verdad es que desconozco si aún está en, en Chronic, que alguien me diga en los comentarios, por favor, si todavía está en Chronic, creo que ya no está, pero no sé, la verdad, por eso, si alguien sabe que me diga en los comentarios, si aún está en el, pues, en Team Chronic, o si ya se ha salido, en qué clan está, pues, díganme en los comentarios, y bueno chicos, pues nada más era esta sensibilidad de Jacob, que bueno, como les digo, muchas personas la habían estado pidiendo, y pues aquí la tienen, ahorita, pues, he estado muy activo en el canal, pero bueno, pues, lo tienen que aprovechar, porque, pues, no siempre voy a tener tanto tiempo como para poder subir el video, como he, como he podido tener tiempo, ¿no? para, he hecho, hoy, ya hice dos videos, hace rato subí cada país y su mejor jugador, si no lo has visto, te invito a que lo veas, va a estar aquí en la descripción del video, está bastante bueno ese video, la verdad, y bueno, pues nada más era esta sensibilidad, espero que les funcione, que, pues, les sirva, ya saben, no juega Clau, se los recuerdo de una vez, para que, pues, no me digan en los comentarios, oye, juega Clau o no juega, no juega Clau, chicos, juega, pues, normal, no Clau, no Scoof, un mando normal de los que tú compras en cualquier centro comercial, y bueno, pues, así, no hay excusa, bueno, un poco también podrías poner de excusa el lag, pero bueno, nada más eso, porque no lleva nada de ping este jugador, juega a 30 o 40 de ping, pero bueno, pues, ya no juega Clau, ni nada de eso, o sea, era este video, espero que les funcione, si les funciona, si podemos llegar a la meta. Si llegamos en este video a la meta de 300 likes, yo les estaría trayendo otra sensibilidad muy, muy pedida en unas horas, o si no, pues, el día de mañana, si llegamos a 300 likes el día de hoy, hoy mismo se las traigo, que la verdad, pues, es una cifra un poco difícil, porque en un día no llegamos a 300 likes, nunca hemos llegado, pero bueno, espero que para este video sí, y si logramos llegar, se las traigo, chicos, así es que 300 likes y les traigo otra sensibilidad pedida en unas horas, pídanla aquí abajo, y si llegamos, ya saben, por eso, compartan el video con sus amigos, con quien ustedes quieran, para que, pues, lleguemos a esa meta de 300 likes, yo estaría trayendo otra sensibilidad. Sin nada más que decir, ahora sí, chicos, espero que lleguemos a la meta, si llegamos a la meta, nos estaríamos viendo en un siguiente video muy prontito, en unas horas, y si no llegamos, pues, nos estaríamos viendo hasta un siguiente video. ¡Adiós!